Bueno, disfrutando ya en plenitud del desarrollo del Centro Cultural de Niños, su tercera edición, y bueno, una alegría ver las instalaciones del Centro Cultural, de la biblioteca, todos los ámbitos ocupados por los niños, por la familia, y disfrutando, ver a todos jugando, participando de talleres, uno ve que el trabajo que se hizo, los equipos de trabajo que estuvieron abocados a toda la gestión y el diseño de este tercer Centro Cultural de Niños, bueno, da su fruto con el acompañamiento de tanto público, ¿no? Tenemos que ver de las más diversas actividades, desde plástica, juegos, entretenimientos, ¿quiénes son las personas que entretienen y que les enseñan a los chicos en forma didáctica y jugando? Sí, una, digamos, la característica principal del Centro Cultural de Niños es la multiplicidad de disciplinas, la cantidad de talleres en simultáneo, además, que van comenzando cada una hora, entonces, todo el que llega, el que entra, apenas atraviesa la puerta de entrada, en este caso, el portón de entrada, porque estamos entrando por lo que es la zona del garage, y luego, así, con la rampa que desemboca en un área nueva de talleres, donde está trabajando el Ginete Azul, que es también con quien hacemos este Centro Cultural de Niños, un montón de talleristas, muchos artistas locales, algunos invitados de la región, pero principalmente quienes participan y se suman, colaboran y hacen posible la relación del Centro Cultural de Niños, son talleristas, artistas, que ven en este emprendimiento una posibilidad también de sumarse, de difundir su actividad, de difundir sus talleres, y, por supuesto, todos están funcionando a pleno, arrancamos dos y media de la tarde, a las tres ya comenzaban los talleres, hasta las 21 horas de continuo, los distintos talleres, las distintas charlas, cine, horas de teatro, música, fotografía, son más de 50 actividades que se van escalonando a lo largo de la tarde, ¿no? Esto se potencia también porque se generan otras actividades paralelamente como la presencia de la radio K2. Sí, siempre con el acompañamiento de muchos medios, especialmente de K2, que con actitud solidaria también dan habitualmente comienzo a lo que son sus acciones, en este caso de recolección de ropa de invierno, también está la Fundación Marcenac, está la Escuela 31, hay diversas organizaciones que se suman también, que engrandecen la acción del Centro Cultural de la Biblioteca, del Centro Cultural de Niños, y, bueno, están generalmente esas acciones, la banda municipal, que también dan comienzo y apertura en la calle, porque ya son tantas las actividades que desborda las instalaciones del Centro Cultural y también tienen impacto en la vía pública, ¿no? Así que también eso nos alegra mucho. La presencia de muchísimos niños, también organizaciones sociales que solicitan poder participar y ellos concurren con los niños de distintos barrios. Así que estamos muy contentos de cómo funciona cada año, del acompañamiento de tanta gente. Hoy debe haber cerca de 100 personas afectadas y trabajando para que este Centro Cultural de Niños funcione. Y, por supuesto, un equipo de trabajo que estuvo desde el mes de febrero reuniéndose para que hoy tengamos este resultado.